Como todos sabéis, chicos, después de lo que pasó el otro día hubo un pequeño conflicto en la casa con el niño cristiano Y la verdad que, a ver, no es por echarle culpa a nadie, pero realmente desde la llegada de, pues, Ona, mi mejor amiga, pues el niño cristiano se ha rayado un montón Así que, no, o sea, a mí también pasa que, claro, ahora mismo está arriba, que está, no sé qué haciendo, creo que está con Adri Y yo, chicos, me he compinchado con Adri para que intente hablar con ella como para intentar que todo quede bien Pero, claro, hay que hablar 100% del niño cristiano para que no se vaya, bro Pero yo me quedo el maletín, ¿no? Entonces A ver, hay que decir que, a ver, bueno, no, 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 no te quedes, no te quedes, no te quedes A ver, espérate, a ver, ¿quieres quedarte el maletín? Yo quiero quedar el maletín Ah, o sea, te quieres quedar el maletín y el niño cristiano, ¿te da igual? Bro, no, 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 o sea, tú esto no puedes quedártelo así como así, bro, dámelo Dame, dame el maletín ¿En serio vas a ser así de ratón? Sí O sea, el niño, bro, un momento, un momento El niño cristiano se ha ido y tú solo quieres eso, el maletín Sí, que puede ser, no es el niño ¿Y qué? Bro, bro, si ya no tenemos la colección Pero, bro, en serio vas a ser así, bro A ver, yo lo que deciría, bro, intentar llamar al niño cristiano que venga Intentamos hablar todos juntos, bro, porque es que si no, bro, acabará esto con un conflicto Y yo no creo que se vaya al para siempre, tío Entiéndeme que esto es un conflicto que hemos creado nosotros Y hay que acabarlo nosotros Así que, ¿en serio vas a irte? Es que no me lo puedo creer, chaval, eh Bro, atac ¿Qué pasa, bro? Escúchame, niño cristiano, ¿pero dónde estabas, bro? Pensaba que te había sido de verdad para siempre ¿Quién es el Messi? El niño Messi, el niño Messi se ha ido ahora mismo arriba a una habitación con el maletín, bro El maletín de la apuesta, ¿te acuerdas? O sea, en vez de pedir... En vez de venir a hablar contigo, se ha ido, bro Voy a hablar con él Escúchame, bro, pero antes de que hables con él, bro, piensa que ahora mismo está súper rayado Tiene el maletín de los cromos, le da igual, bro Es la verdad, bro, o sea, con esto nos hemos dado cuenta de que el niño Messi ahora mismo prefiere estar en el team con Ona Y claro, y tú y yo, así ¿Sabes, bro? Están haciendo que nos peleemos entre todos, bro Pero, bro, tenemos que ir a hablar con él, 100% Hay que hablar con él, ¿tú crees? Pero antes que nada, he de decirte algo, bro Y es que, a ver, como el niño Messi está ahora mismo en la habitación con el maletín Piensa que el maletín de cromos, yo quiero dártelo a ti Para que te lo quedes tú y completes tú la colección del mundial A mí me da igual, bro, el maletín Yo solamente quiero que no diga ni más rollo ni nada, brosa En verdad yo creo que eso es lo mejor Así que, bueno, vamos a intentar que salga todo bien Y a ver qué opina el niño Messi Niño Messi, venimos a hablar contigo Queremos hablar contigo y para empezar Danos el maletín este... No, tío, que quiero que te quedes, pero... Sí, bro, quiero que te quedes y luego se va Escúchame, hago el cobro, escúchame Ah, que le haces el maletín Sí, pero... ¿Qué hacéis, bro? Pero te quieras O sea, perdón, tío Si tú no querías que estoy bien Bro, él, escúchame, bro Ahora no puedes estar así cuando hace nada Más dicho que te importa nada al niño Ya, que si no me creéis, tío Que a ti no te importo nada A ver, ven, ven, escúchame, niño Messi Ven ¿Cómo que no te entendéis? Ya, bro, que quiere decir que te gusta esta niña Me da igual, bro Pero que no, que quiero que te quedes tío No, bro, pero está cambiando Que no Bro, escúchame, Leo Que no La verdad, bro, la verdad es Bro, que no puede ser, tío Que desde que haya llegado La cosa esté así ¿Qué es lo que quieres tú? El maletín Que se quede Me da igual el maletín El maletín te da igual Sí, pero antes la escúchame el maletín Que a mí, ¿sabes? Bro, piensa que antes Bro, piensa que antes Escúchame, Leo Antes has preferido al maletín Que al niño cristiano No, tío, pero mira Mira el niño cristiano ¡Hala! Me da igual el maletín Quiero que te quedes, tío ¿En serio quieres que te quede? Sí Bueno, a ver, la verdad Que eso es creíble Sí, bro, pero antes no ha pedido Es que antes, bro Hace un segundo No No, no, no No hagas nada más No hagas nada más No, no vas a romper nada Vale, escúchame Bro, se va a quedar ¿Vale? Yo entiendo que tú Antes querías el maletín Para completar la colección del mundial Sinceramente, niño cristiano ¿Tú el maletín lo quieres? No, bro O sea, yo ya te he dicho antes Que yo quiero que todo esté bien Entre nosotros y... Vale, o sea Tú lo que quieres es que todo esté bien ¿Y tú qué quieres? Pues que se quede Que se quede y que sea maletín Vale, pues mira Si no quiere que se nos quede A mí me da igual el maletín Pues mira, bro Le damos el maletín Toma No, a ti A ti ¿Vale? ¿Se lo damos? Lo compartís Lo compartís Colección juntos Dale Colección juntos Yo también Vale, vale, vale Pues haremos una cosa Haremos la colección juntos del mundial Pero a ver Toma, maletín ya Lo guardáis Lo guardáis Es verdad Abrimos los que faltan Es verdad, chicos Falten algunos sobres De cromos Que faltaban por a mí Estos, 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 estos Vale, uno cada uno Este lo guardamos para luego No, este me lo guardo yo Para luego, amigos De mirar todos los cromos Que tenemos Dios mide mi vida Hay muchísimos Os lo juro Que es una locura Ojito, niñame, si empieza El pop opening ¡Dios! ¿Qué es? Ecuador en número 2 ¿Ecuador? Ojito No, este no es Ecuador Pero yo creo una carta guapa, tío Hazla de pico A ver Ojo Por favor, hazlo por el niño Cristiano Por favor A ver qué más hay por aquí ¡Ah, Ecuador! Vamos ¿Colonia? ¡No! A ver, bueno No está mal Pero no es lo que busco Vamos Niña Cristiano Es tu sobre ¿Vale? Por favor Dale Dime que sí Ojito Este, Pablo No lo conocemos ¡Alison! ¡Alison! Bueno ¡Uy! ¡Oh, portugués! De Portugal Y bueno A ver La verdad que he hecho dos sobres Bastante Bacata Basta de bacatilla Pero yo creo que ahora que estamos ya juntos Nos hemos perdonado Hay que hablar Con mi mejor amiga Con Ona Hay que hablar con Ona 100% bro Gracias Porque ahora que estamos ya los dos Arreglados Y yo entiendo la posición de los dos Hablamos con ellos Y les comentamos Pero Ya para calmar la tensión Haría un minijuego o algo Sí Le decimos de jugar algo Y después de jugar Le decimos todo lo que ha pasado Tengo un minijuego pensado Que yo creo que puede ser Perfecto Pero solo espero amigos Que no me lo arruinéis Y que todo salga bien Y que no se enfaden A ver Ona Quiero hablar contigo ¿Vale? He hablado ya Con los dos chicos Con niño Messi Y niño Cristiano Y se han arreglado ¿Vale? Están los dos ya Como amigos Pero arriba Ha sobrado esto de aquí Y te lo he traído para ti Para que lo abras tú Pero ¡Eh! No, para, para, para Como toque Messi o Cristiano ¿Me prometes que Messi Me lo quiero yo? No ¿O Cristiano? Sí Sí, sí, sí Sí, sí 100% Entonces la abro yo La abro yo entonces La abro yo, calla Ay, chicos Madre mía Espero que no toque Messi Ni Cristiano Déjamelo, yo lo veo Vale, vamos a enseñar la cámara ¿Vale? Sin que yo lo vea Mientras no sé Que están haciendo El niño Messi Y el niño Cristiano Pero, pero bueno Ahora en teoría vienen Espero que estén juntos Y no se han peleado más Ojito ¿Vale? Este está más o menos bien Como sea el típico sobre Caca Y este es aquí hypeándome Me voy a rayar, ¿eh? Un poco ruina por ahora Bueno, no ¿Se ha recuperado? Ese sale siempre ¡Uh! ¡Uh! Ah, no, no Calla Caca de esto Que va a pesar Que estaba en Portugal Pero no, tío Nos han timado Mira, pues sabes ¿Qué hago con el sobre? Bro, eres un copión Bueno, esa es la mía, ¿eh? Y eso ahora cuando venga el niño Me dice, el niño Cristiano Se lo voy a hacer Con todos los cromos en la cara Y se van a rayar un montón No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces rompiendo los tíos? ¡Oh! ¡Este va! ¡Para, para! ¡Para! Pero que no puedo romper ¡Dios! He roto los cromos ¿Qué hacéis? ¿Qué haces? ¡Tío! ¿Por qué? ¿Por qué me pega? No, 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 tío ¿Por qué me pega? Solo te haces el chulito delante de tu mejor amiga, tío ¿Quién está ahí? Yo no lo cambio ¿Qué? Me has obligado a romper los cromos ¡Este era lo mismo, tío! ¡Venga, va! ¡Venga, tengo rayado! ¡Hola! Están súper rayados, encima el niño Cristiano Aurora pegó una patada Parece que ha dejado un boquete, bro Tío, Ana La que estás liando aquí sin dar de cuenta Ha revolucionado el patio, ¿eh? Ha revolucionado el país Pero en un momento Hombre, que se está liando El resto de recreo Chavales, venid un momento Mira, vente, vente, niño ¿Qué es eso? Yo tenía que preparar un minijuego para hacer con todos ¿Os acordáis? ¿Cuál? Tío, el de antes es el que os he dicho ¿Cuál? ¿Lo hacemos? Vente, niño Cristiano Vente aquí, bro Vente aquí, bro Siéntate, no quiero que te rayes Vamos a jugar a esto Vamos a jugar a esto de aquí ¿Sabéis qué es? ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, lo de lo ácido! Son las chuches más ácidas ¡Hala, qué guapo! Son de las chuches más ácidas del mundo, ¿vale? ¡Blo, bro, bro! ¡Para marcha! Pero chavales, tío Me estáis arruinando todo, tío Un total para quedar bien Las chuches más ácidas del mundo Eso, amigos Las chuches más ácidas del mundo Yo reparto No, sí, encima Yo cogeré la que yo quiero No, pará, pará, bro Déjame Que tiene que repartir a ella, bro Yo eso no lo quiero Yo quiero ¿Cuál quieres, bro? Da igual, bro Tú tomas esta misma Coge esta, da igual Yo no quiero ver A ver, va Lo pruebo al tío Venga, abre tú esto y la pruebas Ensena en cámara a ver de qué es Yo quiero esto No lo sé Yo quiero ver Pará, bro ¿Blo podéis parar, tío? La partimos La partimos Prueba A ver, probala Prueba la del tirón Tiene un plastiquito, creo, eh A ver, espera, tiene un plastiquito Tiene un poquito de plastiquito, amigos Come, come ¿Está buena? O es muy ácido Está muy ácido real Vale, prueba Ah Se huele al limón, eh Prueba A ver Entero Es rosa, rosa A ver, sí Tampoco es mucho Pero sí un poco de Chiquitita, la verdad Vamos a probar esta Vamos a probar otra, chicos Porque esta, la verdad No, para ya De discutir, tío Pesado A ver Es de Watermelon Pero que es que la tiene Ábrela Que tiene buena pinta, yo creo, ¿no? La chuchilla de antes me dejó la garota fatal, eh Pero, o sea, es abri Bueno, puedo ni hablar, bro Pero, pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya está aquí, ya está aquí Vale, dame ya Hay que dame ya Oye, pero, dame ya Dame ya, dame ya Vale, amigos Lo tengo por aquí No puedo hablar, bro La chuchilla de antes Vale, chichilla todos un poquito Vale, tres Vale, dos Uno A la boca de todo el mundo Ya Bueno Esto está bueno, en verdad Oh Cuando muerdes un montón Sí que es ácido, eh Es aceptable Es aceptable Para que veáis gente como se llama Bueno Es esto de aquí Vale, dame como otro Si lo queréis probar Otro Es pique, ¿no? A ver Es verdad Da mungacho, da mungacho A ver Los dientes como Dios Buah Cuando pruebas Como muerdes mucho Como que te da como escalofrés el cuerpo Lo siguiente Son como bolitas de limón y de raspberry Creo que esto gente lo proba en algún sitio El siguiente lo presentas tú Vale, vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver, dame que lo abrimos Vamos a abrirlo por aquí Dios Son bolitas Vale, sé como funciona esto y esto es muy ácido Real Va a explotar en la boca ¿Vale? Vale No, pero eres tonto No, para, para, para Es así, es así Ay, ay, es verdad Vale, vale Pillar un puñado Y nos las ponemos todos en la boca del tirón Vale, mira Repartir Reparte, reparte, reparte Reparte Hola, como te ha puesto, ¿no? Ya, 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 ya Mirad como son, ¿eh? Son literalmente Todas No quiero más, no quiero más Va Dos, uno No, qué mude es esta Real, chicos Es como muy azotarado, ¿no? Sí Qué asco Un poco raro Así que es Pero Es de yo Y yo creo que es Yo sé A ver, hay que decir, gente Que es de lo mejor Que hemos probado hasta ahora Yo creo Me dañan 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 Para el siguiente Es este Que son como bolitas A ver, fue Lo bien Son como unas bolitas Verdes Así que A ver, amigos ¿A quién sabe? Hecha ya Gracias, perfecto Mira, mira, son como literalmente bolitas verdes ¿Veis como son? Son rarillas, así que venga va Una, dos y... Yo como dos Esto es así Si la masticas ¡Dios! No sé si tienen que masticar Mastico, mastico Si masticas real Se me cierra el ojo solo, bro ¡Oy, oy, oy! Chicos, ¿qué ha pasado? Si algún día es así que me sale la luz, probablemente Me rayaré Esto es lo que ha pasado, chicos La siguiente es esta de aquí Solo espero que tampoco esta se me acabe escapando, ¿vale? Por ningún lado Esa sí, ¿vale? Hay diferentes tipos Y se abre por aquí, así que open Echa, 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 echa Vale, chicos Con el mano, toca la que toca, eh Vale, amigos Tenemos aquí cada uno nuestra chuche Se hará, a ver Y hemos encontrado esta que es como diferente Que bueno, quien quiera probarla que la pruebe Pero yo no me hago responsable Venga, va Una, dos y... Uy, joder Se me escapa todo, eh Está duro, eh ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! Esto sí que es ácida, eh ¡Dios de loco! ¡Dios de loco! ¡Dios de loco! ¡Dios de loco! ¿Quién quiere probar esta? ¡Dale, dale, dale! ¡Es doble esa, eh! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sega la lengua! ¡Aaah! A ver tú ¡No, tú no! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Tú sí? ¿Y por qué, eh? ¿Y por qué tú sí? ¿Y tú sí y yo no? Vamos a abrir estas ahora ¿Vale? Yo abro esta de aquí Uf, que esto es como como unos polvos, eh Bro, esto pica, pica hace tiempo No, pero esto solo lo puedo probar uno Bueno, eso es que no es de asco Pero yo lo voy a chupar ahí ¡Lol! Yo voy a poner lo que ha pasado antes Yo no chupo ahí Yo te puedo Yo me como... ¡Hay otra, bro! Papá tiene Messi ¡Lol! ¡Ojo y eso! ¡Ahora! ¡Buah! ¡Esta está malísima! ¿Sí? ¿Ahora se queda? No me gusta nada A ver, dame un cachillo Chavales Vamos Tiene como volar dentro ¡Qué verdad! ¡Buah! ¡Y se aplica, eh! ¡Y se aplica, eh! ¡Oh! ¡El ojo, el ojo! ¡El ojo, el ojo! ¡Buah, amigos! La verdad que no está mal Así que... Vamos con la última chuche acida Esta, amigos, es la última chuche acida Y por lo visto, solamente es para... ¡Uno! ¡Ah! ¡Es para uno! ¡Dios! Solamente hay... Hay para uno ¿Quién la quiere? Yo ¿La quieres tú? ¿La quieres tú también? No, pero a ver, un momento, pero... A ver, pero un momento Déjame decir... ¿La quieres tú también? Sí, me lo he hecho el primero A ver, me lo he hecho el primero A ver, me lo he hecho el primero Pero da igual Ella es tu mejor amiga ¡No! ¡Oye! Te lo juro que no se le ha dado, bro Esta chuche se tiene que poner la cosilla encima ¡Para! ¡Para! ¡Pero! ¿En serio? Claro Yo no me hago responsable Yo no quiero nada No, no, no Yo no voy a elegir nadie Que se la quede quien quiera Leo ¡Para! ¡No me robéis! ¡Eh! ¿Que me la ha quitado? ¡Bro! ¡Bro! ¡Para! 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 Claro, bro, que yo no he hecho nada. Realmente nos está jodiendo un montón. Es que también tú... ¿Qué? Yo no quería churche. Claro, pero también tú... Yo no quería churche, bro. Claro, pero es que ahora hemos hecho... Yo no soy una amiga, bro. Pero el niño cristiano lo que está intentando es arruinar nuestra relación de amigos. Pero es que tú también tienes tela. Aquí hay que hacer algo. Porque si no... Yo también me caigo bien. Si no real, alguien se tendrá que ir. Así que, chavales, dejad por los comentarios... Aquí está mi verdad. No, que se tiene que poner encima. Bueno, ella tiene su chupachú. Nosotros no tenemos nada, pero bueno, la verdad que ha estado bien. Si os ha gustado, chicos, este vídeo, espero que dejéis vuestro like, suscribiros. Hay que decir que habrá que cambiar algo si queremos que el niño cristiano se quede. Pero mirad que viene el niño cristiano. Pues intenta ser más buena con él. Si es él, que no me gusta. Bueno. Así que el caso de los amigos, espero que os haya encantado este vídeo. No os olvidéis de comprar, chicos, vuestras suaderas del Team Messi o Team Cristiano en el link de la descripción. Yo, la verdad, hoy he sido del Team Hart, pero después del que ha hecho el niño cristiano, el siguiente vídeo seré Team Magic. ¡Seré Team Messi! ¡Chavales, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao, chao!